Muy buenos días. Es necesario comenzar una vez más con las palabras de pésame a las familias que han perdido seres queridos y también de recuerdo y de cariño a quienes están en estos momentos o bien ingresados por víctima del COVID-19 o porque están también confinados en sus casas, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. A todos, a las familias de los fallecidos, a las familias de quienes están siendo tratados, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro recuerdo y toda nuestra solidaridad. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios de la comunidad autónoma de Castilla y León y de toda España porque están actuando en la primera línea de defensa de la vida de las personas y creo que es fundamental. Muy especialmente, quiero hacer hoy un recuerdo a los profesionales de atención primaria. Hoy es el Día Internacional de la Atención Primaria y quiero, en estas primeras palabras, hacer ese reconocimiento a todas las personas que trabajan en la atención primaria. Quiero dar aliento a los afectados, quiero dar apoyo a quienes están peleando en esta batalla contra el virus por ganarla y también a los que se encuentran en dificultades laborales en la crisis económica que también estamos viviendo. Vamos a seguir luchando, haciendo lo posible para vencer al coronavirus. Hoy hemos mantenido, como saben ustedes, la quinta conferencia. He empezado mostrando el agradecimiento por la solidaridad de los presidentes autonómicos, que a lo largo de los últimos días he tenido la oportunidad de intercambiar conversaciones largas, profundas con ellos. Quiero agradecerles su puesta disposición, en algunos casos de plazas de hospitalización, de UCI, de material. Es fundamental la colaboración del sistema autonómico de todas las comunidades autónomas. Pero he hecho una mención especial en esta última videoconferencia por el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración también de la Comunidad Autónoma de Madrid, que han venido muchos profesionales a desarrollar su labor en el Hospital de Soria y en el Hospital de Segovia. Creo que es importante ese esfuerzo de solidaridad. Lo habíamos hecho internamente dentro de nuestra comunidad autónoma. Todos los hospitales de la comunidad funcionaban en red. Había una gran área de salud que funcionaba, tanto atención primaria como hospitalaria, echándose una mano los unos a los otros. Pero ese esfuerzo de solidaridad de comunidades autónomas del Ayuntamiento de Madrid, quiero que conste aquí el agradecimiento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le he reconocido también al presidente, lógicamente, al presidente del Gobierno de España, como no podía ser de otra manera, la buena fe con la que actúa, que eso nadie lo pone en duda. Pero le he hecho una serie de preguntas, unas preguntas que considero fundamentales, vitales en estos momentos. ¿Está el presidente del Gobierno en condiciones de garantizar la seguridad mañana de los trabajadores que tengan que salir a sus lugares de trabajo, a sus empresas? El presidente del Gobierno ha hablado de un informe de expertos. No nos lo ha trasladado. Queremos saber cuál es el contenido de ese informe de los expertos. ¿Dónde está que nos lo traslade a las comunidades autónomas? Le hemos dicho al presidente del Gobierno que si considera suficiente planificación el que conociéramos tan solo ayer, por parte del Ministerio de Sanidad, la guía de buenas prácticas para empezar a trabajar mañana. También le he preguntado si cree que, con sinceridad, el reparto del material del que habla él en todas sus intervenciones es, desde luego, lo que se traslada a todas las comunidades autónomas. Desde Castilla y León no nos cuadran las cuentas. También he insistido en que las circunstancias son difíciles, son complejas para todos, para él, para todos los presidentes autonómicos, para todos quienes tenemos responsabilidades de una manera o de otra. Públicas, privadas, son situaciones, como digo, especialmente complejas, pero necesitamos test para poder garantizar la seguridad de las personas que van a empezar a trabajar mañana. Fíjense, le preguntaba, en la propia guía de buenas prácticas que ha repartido el Ministerio, de Sanidad, ayer, decía que no se debe ir al trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo ni para él ni para los demás. También se preguntaba, o se trasladaba la información a las personas vulnerables, que aquellas personas que, por edad, por una situación de embarazo, de enfermedades o otras condiciones, no deben ir a trabajar. Le he preguntado cuál debe ser la edad, cuáles deben ser las enfermedades, cuáles deben ser las condiciones para que los trabajadores puedan ir a trabajar con seguridad. Le he preguntado también que queremos planificación con rigor, con respuesta desde el punto de vista científico. Y hemos trasladado la postura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que coincide con otras comunidades autónomas, con otros presidentes y presidentas de otras comunidades autónomas. Consideramos que no se dan las condiciones para que mañana un porcentaje de la población se tenga que incorporar a la vida laboral. Lo hemos hablado con nuestros expertos, lo hemos hablado con los gerentes de los hospitales, lo hemos hablado con los principales sindicatos sanitarios, lo hemos hablado con los profesionales de las UCIs de los hospitales, lo hemos hablado con representantes sindicales, con empresarios prestigiosos, no solo a nivel autonómico o a nivel nacional, sino a nivel internacional, que dicen que el trabajo se tiene que desarrollar con seguridad y que en estos momentos no se garantiza la seguridad. Hemos reclamado que se trabaje con las comunidades autónomas en lo que se ha llamado la operación salida, el desescalamiento. Y nosotros venimos pidiendo la reunión de expertos a propuesta de varias comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla y León. Hace una semana se planteó la oportunidad de constituir esa comisión de expertos. Todavía en el día de hoy ni siquiera se ha convocado a nuestros expertos, a los expertos de las comunidades autónomas. Tengo que decir que la propuesta que le hemos hecho es esperar unos días. El Gobierno de España ha insistido en que mañana se recupera la normalidad para determinados sectores. Le hemos preguntado también cuál es la planificación del confinamiento futuro, cuál es la planificación de la desescalada, que se cuente con las comunidades autónomas. También le hemos pedido transparencia en varios aspectos, algunos ya los he mencionado. En primer lugar, que haya unos criterios homogéneos en toda España a la hora de informar sobre los fallecimientos. En segundo lugar, necesitamos conocer los datos de los profesionales sanitarios contagiados y que están confinados. Se deben publicar, se deben conocer. En tercer lugar, también necesitamos saber publicar que se informe cuáles son los productos, el material de protección que se ha entregado a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, para evitar también situaciones de desconfianza. El segundo bloque de preguntas, de cuestiones, de reflexiones, es sobre el Estado autonómico. Le he trasladado al presidente del Gobierno de España, desde responsabilidades institucionales distintas, que son conocidas, lógicamente, también desde posiciones ideológicas partidistas distintas, que son conocidas, le he pedido que en sus intervenciones tiene que tratar de integrarnos a todos. Le he dicho que a lo largo de todas estas reuniones he insistido en la necesidad en estos momentos de que no haya buenos y malos, de que todos tenemos que ir unidos, de que todos tenemos que ir juntos, de que todos tenemos que ir trabajando codo con codo para vencer al único adversario invisible, que es el virus del coronavirus. No puede haber buenos y malos partidos políticos, no puede haber buenos y malos empresarios o sindicatos, no puede haber buenas y malas comunidades autónomas. Y por eso, en estos momentos, necesitamos que el presidente del Gobierno haga en sus intervenciones, ya sea en la opinión pública, ya sean en la actividad parlamentaria, que se haga un esfuerzo por integrar al mayor número posible de la sociedad, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Y, desde luego, que haga una apuesta por el Estado autonómico. El Estado autonómico está resistiendo esta prueba de carga, este test de estrés muy importante. Y, desde luego, tengo que insistir en que el sistema autonómico, y más especialmente, el sistema sanitario de salud de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, en general de España, pero muy especialmente de Castilla y León, está actuando con eficacia. Creo que desde el Gobierno regional, desde el Gobierno autonómico de Castilla y León, estamos trasladando confianza a la sociedad y también estamos intentando gestionar de la mejor manera posible, con mayor eficacia posible, esta crisis. Le he planteado, por tanto, que haga una apuesta por el Estado autonómico y que rectifique los fondos que, sobre empleo, se han retirado a las comunidades autónomas y que se garantice la liquidez de las comunidades autónomas para que podamos hacer frente a nuestra situación económica de cara a las próximas semanas y meses. Hay que buscar una fórmula de trabajo mejor. Tiene que ser respetuoso, desde el Gobierno de España, con las comunidades autónomas, y desde las comunidades autónomas tenemos que ser colaboradores, tenemos que coordinarnos todavía mejor con el Gobierno de España. Por tanto, los anuncios que hacen los ministros del Gobierno de España tienen que trasladarse con mayor eficacia, con mayor conocimiento a través de los cauces establecidos. No nos podemos enterar por los medios de comunicación. Creo que hay que aportar entre todos para seguir construyendo la España de las autonomías, para seguir fortaleciendo el Estado autonómico. Y la tercera parte de mi intervención. No seré yo el que diga respecto de los pactos que esté en contra del acuerdo, que esté en contra del pacto, todo lo contrario. Creo que son fundamentales los pactos. Pero el pacto es negociación. El pacto también es ceder sobre nuestras pretensiones. Y ahí tengo que decir que el pacto no es un cheque en blanco que se le entrega al Gobierno de España. Todo lo contrario. Tenemos que hacer una concesión entre todos para llegar a un punto de equilibrio, para llegar a un entendimiento, que es lo que considero fundamental. Y ahí, como no conocemos todavía las pretensiones iniciales del Gobierno de España, queremos conocerlas para fijar posición. Pero sí decir, ¿se van a financiar los gastos extraordinarios que estamos teniendo las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito sanitario? En segundo lugar, le hemos insistido en la necesidad de suspender las cuotas de la seguridad social de los autónomos. Y también el aplazamiento del pago de los impuestos mientras dure también este estado de alarma. Considero que es fundamental la negociación de la deuda de las comunidades autónomas en Europa de manera equitativa, para que la gente perciba que el dinero que se recibe de Europa se llega a todos los rincones, llega a todas las administraciones públicas. Y por eso le he pedido la necesidad de que las comunidades autónomas participemos de los fondos económicos que permitan la recuperación económica. También he planteado nuestro compromiso, el de Castilla y León, con el mundo rural. Y en estos momentos, en los que parece que va a haber fondos extraordinarios de la Unión Europea, no sea a costa de los agricultores y ganaderos. Hay que defender la política agraria común en estos momentos, porque considero fundamental. Por tanto, necesitamos diálogo. No podemos tener la sensación de que hay comunidades autónomas de distintas categorías. Y ese pacto tiene como objetivo fundamental abordar, afrontar y vencer la crisis sanitaria. Y, en segundo lugar, tiene que abordar, afrontar y también pelear para que la crisis económica, que llama ya nuestras puertas, apueste por una recuperación compartida. Consideramos que es fundamental la apuesta por que el dinero de aquellos trabajadores que están en el ERTE llegue en cuanto antes. Se ha explicado la necesidad de que aquellos que no hayan podido cobrar antes del 10 lo puedan hacer a lo largo de los próximos días de nuestro mes, de este mes. Decir que desde la Junta de Castilla y León vamos a recomendar a los trabajadores de la Administración autonómica que se sigue en la misma situación que tenemos en estos momentos. agradecemos la voz de aquellos empresarios que desde Castilla y León hacen público que por encima de cualquier otra consideración está la seguridad de los trabajadores. recordar las recomendaciones que se han hecho desde las Administraciones públicas y desde luego que nuestros expertos consideran que en estos momentos la recuperación de la actividad económica mañana lunes no es lo que requiere, no se dan las condiciones adecuadas para poder abrir en esa parte de la actividad económica. Y también, por último, el Gobierno de España es quien tiene que proporcionar el material de equipos de protección y también establecer, indicar a quiénes se va a entregar, cuándo se va a entregar y dónde se van a entregar esos equipos de protección. Por mi parte, nada más. Agradezco a todos, como siempre, su atención, agradezco sus desvelos y agradezco su paciencia.